De un solo, 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 de un solo te brinda información Lo que pasa en El Salvador, es información, humor con el mejor estilo, el youtuber de la nueva generación De un solo, de un solo Presentamos la noche de un solo, de un solo Hola que tal amigos, a través de esta plataforma de De un Solo, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales Tal cual como lo dice el título de este video, vamos a presentarte la nueva propuesta del presidente Nayib Bukele En cuanto la entrega de comida Estas son las canastas, las canastas ya familiares El presidente de la república ha expresado públicamente el día a partir de cuando se van a entregar estas canastas Así que si estás viendo este video, te invito a dejar tu respectivo me gusta A suscribirte, porque vamos a enseñarte todo lo que el presidente está haciendo Para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más necesitadas de nuestro país Así que, bienvenido a esta plataforma, vamos a comenzar Abróchate el cinturón, señoras y señores El presidente de la república Ha anunciado ya Cómo va a ser La entrega de los alimentos En nuestro país Por favor, debes de considerar Tener el DUI A mano Para poderte informar bien Durante esta emisión Vamos a ver todo lo que el presidente Está diciendo a través de sus redes sociales Vamos a analizarlo con cautela también Así que te pido que puedas tener tu DUI a mano Y puedas corroborar los datos que vamos a estar dando Que tengas papel y lápiz también Porque vas a necesitar anotar una página O si no, en la descripción de este video Te voy a dejar Cómo puedes acceder Este es un video de utilidad pública Para que puedas ver Si eres beneficiado Acá en El Salvador O si algún familiar tuyo Es beneficiado con la canasta De alimentos Que el gobierno va a estar repartiendo En nuestro país Así que Bienvenido Vamos a analizar Las palabras del presidente De la república Vamos a ver las instrucciones Precisamente Que él ha dado ¿Verdad? Las instrucciones que él ha entregado Y también Creo que es importante Que puedas tomar en consideración Todas las recomendaciones Que el propio presidente de la república A través A través de su cuenta de twitter Está brindando Así que Mi estimado amigo Bienvenido Bueno Fíjate El presidente Nayib Bukele Ha dicho que sabemos Que hay una necesidad En muchísimas personas Y la necesidad Material Dice el presidente de la república Es la más grande La comida Así que Este domingo Van a empezar a entregar Los paquetes alimenticios Preparados por Bienestar SV Junto Con la fuerza armada De nuestro país Y nuestro voluntario Se aclara El presidente de la república Damos un aplauso Al presidente ¿Verdad? Por esta ayuda Que va a beneficiar A miles De familias Vamos a ver Que más Es lo que dijo el presidente Aquí es donde Te tengo que decir Que tengas pendiente Papel y lápiz Porque Vas a tener que anotar Esta página web Dice Lo haremos Ordenado Con distanciamiento social Con transparencia Y garantizando Llegar a todos Los que lo necesitan Para esto Hemos habilitado Una página web Donde podrás consultar Que día Y a donde Te toca Tu entrega Tu entrega ¿Cuál es la página? Vas a poner En Google Bienestar social Punto gov Punto sv Vamos a repetir Bienestar social Punto gov Punto sv ¿Verdad? Es el Sitio web Donde vas a acceder Te va a aparecer Precisamente La página web Que el gobierno Ha habilitado Que es esta Que tenemos en pantalla Vas a poner Tu número de DUI ¿Verdad? Acá Tu número de DUI Y vas a dar Donde dice Consultar Obviamente Acá te van a salir Tus datos Y te va a salir Si eres beneficiado De la ayuda Del gobierno ¿Cómo vas a entrar A esta página web? Bueno Puedes poner en Google Bienestar social Punto gov Punto sv Te va a cargar Esta página Que estás viendo Acá en pantalla Vas a poner Tu número de DUI Todo tu número de DUI Completo Y vas a darle Donde dice Consultar Cuando le des Donde dice Consultar Te va a salir Si eres beneficiado De esta canasta Alimentaria Recuerda Ser solidario Si tú crees Que tienes la oportunidad De sostenerte Alimentariamente Y económicamente Por favor Te pedimos Que puedas ser solidario Con las personas Que de verdad Lo pueden estar Necesitando Si sale una canasta Más en tu casa O sea Si llegase a pasar El caso De que salga Más de una canasta En tu hogar Te pedimos Por favor Que puedas entregar Una de esas canastas Y solamente Quedarte con una De esta manera Vas a ayudar A que otra familia Otra persona Pueda tener acceso A los alimentos En nuestro país Debes de tomarlo En consideración Es importante Que nos apoyemos En estos momentos Como salvadoreños Unos con otros Si no nos ayudamos Nosotros mutuamente Realmente va a estar difícil Pasar esta situación Que vive Nuestra familia salvadoreña Así que Toma muy bien En cuenta Estas palabras Vas a ingresar A la página web Que el presidente Ha dado Bienestarsocial.gov.sv También el presidente Dice lo siguiente Si no tienes acceso A internet También tenemos Un número Al que podrá llamar Solo tiene que tener Listo Su número De DUI No importa Si está vencido Ojo con esto El presidente Nayib Bukele Te está diciendo Que no importa Que tu DUI Este vencido Puedes acceder A la canasta alimentaria Obviamente Tienes que tener El DUI En buenas condiciones Que sea elegible Y que tu mismo Puedas reconocer Los números De tu DUI Pero no importa Si está vencido Si no tienes acceso A internet El presidente Y el gobierno También habilitado Un número de teléfono ¿Cuál es ese número? El número es 929 929 Está abierto El número de teléfono De 6 de la mañana A 9 de la noche 6 de la mañana A 9 de la noche El número que está habilitado Te lo vuelvo a repetir 929 929 Es el número Al cual puede llamar Desde el país ¿Verdad? El número es gratuito Y se puede llamar De cualquier celular Aún sin saldo O sea Si tu estás En una montaña Si tu estás En un pueblo En un caserío Y no tienes saldo En tu teléfono No te preocupes No necesitas Recargar tu teléfono Para llamar A este número 929 Solamente Tienes que tener Tu celular Obviamente Y marcar El número 929 El número Es totalmente Gratuito Y puede llamar Desde cualquier Parte del país A donde tú Estés No hay ningún Problema Media vez Tengas señal Como decimos Puedes llamar El número 929 El call center De los paquetes Alimentarios Para consultar Si eres Acrededor De una de estas Canastas Que el gobierno Va a estar entregando Estas ya son Las canastas Oficiales ¿Verdad? De los paquetes Alimentarios En nuestro país Cuando tu DUI Termina en 0 1 Y 2 Te toca los lunes Y martes Llamar A este número Y ver Donde te toca Tu entrega Ahí te van a decir Señor Don Pedro Alvarado Estoy poniendo Un ejemplo Su entrega Es en el municipio Tal En el lugar Tal Allí se le va a entregar Su alimento Para su familia Y tiene que llevar Su DUI Recordemos eso Cuando tu DUI Termine en 0 1 Y 2 Te toca lunes Y martes Cuando termine en 3 4 Y 5 Te toca miércoles Y jueves Cuando termine Tu DUI En número 6 Y en número 7 Te toca el viernes Y el sábado Cuando termine tu DUI En 8 Y en 9 Es el día domingo La llamada Es totalmente gratis En horario De atención De 6 De la mañana A 9 De la noche Esta Obviamente Es una ayuda Que el gobierno Está dando Recuerda hacer Buen uso De esta ayuda Porque también Hay gente Que va a estar Necesitando los alimentos Recordemos Señoras y señores Ser solidarios Ser solidarios Es lo mejor Es lo mejor Que podemos hacer Ante estos momentos De emergencia Que vive Nuestro país Por favor Seamos solidarios Si hay Una persona Extra En la familia En la familia Que recibe La famosa Canasta Solidaria Por favor Seamos solidarios Tomemos en cuenta Que todos Tienen derecho Son 1.7 millones De canastas Verdad Básicas En las cuales Se incluyen Granos De primera necesidad En las cuales Se incluyen Leches En las cuales Se incluyen Muchos alimentos Importantes Para la familia Así que Hay que ser Solidarios El presidente De la república Nayib Bukele Ha demostrado De esta manera Estar en favor Del pueblo salvadoreño Hay que tomar en cuenta Que este es un apoyo Durante 3 meses Durante 3 meses Según lo que Las autoridades Han dicho También Pero Hay que administrarlo Bien Hay que administrarlo Bien Verdad Para que pueda Alcanzar Para toda La familia Así que Mi estimado amigo Si esta información Ha sido Importante Para ti Si ha sido De relevancia Por favor Te pido a que puedas Suscribirte A esta plataforma Mi nombre es Saúl De la plataforma De un solo Suscríbete Déjame tu comentario Y también Gracias por apoyarnos Con tu like Y con tu suscripción No te pedimos Absolutamente nada También te voy a dejar En un comentario Destacado Acá en la parte de abajo De los comentarios Te voy a dejar El link Para que puedas Ingresar A este sitio web Un fuerte abrazo Para todos Muchas bendiciones Y que Dios Bendiga Un abrazo Mi estimado O mi estimada Que puede estar Viendo Este video Saludos No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar